Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a probar las nuevas cajas de edición limitada, son 5, las tenéis en pantalla y como siempre chicos y chicas las abriremos, vemos cuál es la más rentable y con ella haremos una batalla de cajas final Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los 4 pedazos de sorteos que hay para depositantes con el código BLACK que además de daros un 10% ese en vuestro depósito, os permite participar en estos sorteos para depositantes de 5$, de 10, de 20 y el mega sorteo de 90 que son esos 3 cuchillos lores de 4.500$ de valor Y también os recuerdo que si participáis en el más caro podéis entrar a los más baratos de manera gratuita Vamos al lío chicos y chicas, es decir que las he probado un poquito también en streaming fuera de cámara Voy con pies de plomo apenas me han dado nada que mereja la pena Os recuerdo que hay el desafío este de que si abre 20 cajas te dan una gratuita Así que vamos al lío, esa cajita, esperar que ahora os lo voy a enseñar Vale, no nos ha tocado nada Es una cajita que como veis tiene 49% de vale Luego, porcentaje muy elevado de skins que no valen mucho la pena Y aquí está lo bueno Como veis hay gente que tiene una flor en el culo A mi de momento no me ha pasado Lo único que me ha dado, es cierto, es la Glock en buen estado Pero lo más normal es que te pase esto La parte positiva si hay es que te dan puntitos que luego puedes canjear por balance De hecho luego puede hacer la prueba Y lo dicho, esa Glock si te toca en buen estado salvas la apertura Pero lo normal es que palmes De hecho voy a hacer ahora lo de los puntitos Como veis tengo 400.000 puntos Le he dado muchísima caña a Keydrop últimamente Y si luego vas a Gambito de Skin Aquí puedes canjear por ejemplo 100.000 puntos Cada 1.000 puntos te deberían dar chicos y chicas 100 dólares Y como veis hay gente que ha conseguido barbaridades Pero esta gente tiene que estar en el dólar Porque para que te den eso tienes que meter muchos muchos puntos A nosotros por 100 dólares nos han dado una G1 de 117 Mira pues de puta madre Y como veis totalmente gratis Entre comillas porque tienes que abrir cajas Ok vale turno de la caja de 3 dólares Chicos y chicas 3 con 35 A mi me ha tocado la Point Disgrace La Fever Dream Eso es lo que contiene Y esta caja cuando la he abierto No me ha decepcionado No me ha ido espectacular Pero ni tan mal Ok vamos a ver que es lo que toca 549, 684 Veis la cosa no va mal Hemos ganado dinero Pero quiero más Quiero por ejemplo el AK Point Disgrace Sería espectacular Mira nos tocan dos emperadores De 14 y 7 pavos Como veis 28 Sin lugar a dudas Esta caja de las baratas Son Es la que me ha gustado Perdonad Y aquí mira la Point Disgrace Es que esta caja es espectacular Sin lugar a dudas A mi Es la que mejor me ha ido Hemos ganado dinero En todas las aperturas De esa caja Ahora vamos a la de 7,85 Si no recuerdo mal Esta caja no me dio Absolutamente Nada A lo mejor Ostias tú Esta si que está cara De que De que colección es esa Alguien lo sabe Hacedmelo saber en los comentarios Vamos al lío Lo he dicho Caja de 7 pavos Esta Os lo recuerdo No me ha dado 9 cosas Coño O sea ahora me ha enchufado 51 con las 89 Ojo la fue el inyector Ojo la fue el inyector Cuidado que ahora si que me está dando A ver la fire Es esta de aquí Bueno aquí hemos palmado 8 por aquí 6 por aquí Pero lo que me gusta Por ejemplo De la caja de 3 dólares Que si palmas Te dan una skin de 2 Por lo tanto Mira una player tune Y tan mal Coño Pues se está portando Mucho mejor ahora Que cuando estaba Fuera de cámaras Joder bueno De puta madre No para el vídeo En fin Pero yo soy Totalmente realistas Caja de 16 Esta tampoco Es que me haya dado Nada interesante Esta es la Inheritance Esta es la Jobbreaker Que son de la nueva caja Que por cierto Si me tocasen Os gustaría que hiciera Un sorteo de las nuevas skins Porque a lo mejor Me centro mucho chicos En Bueno esta hemos palmado todo Me centro mucho en cuchillos Skins de siempre Pero no en los nuevos La verdad que le podría dar Un poquito de caña Vale Nos voy a tocar la Jobbreaker El problema chicos Es que es una caja De 16 pavos Y como veis Estamos perdiendo Bastante dinero Sin lugar a dudas La peor caja Que hemos abierto En el vídeo Y diría yo En Todo el evento Así que nada No la habráis O sea ni de absoluta coña Luego la probaremos En batalla Vale Para ver si están así Ok Turno de la de 42 Con 45 Sin lugar a dudas La caja más cara Casi triplica A la segunda Eso es todo lo que contiene Y aquí He visto que ha dado Como mucho La Vulcan De 280 pavos El resto Poquita cosa He catado Vale Vemos 5-7 32 32 34 Dos palmadas Bueno Venga va Vamos a la segunda tanda Chicos y chicas Space Knife Se llama La Prince No debería dar algo De dinerito ¿No? 29 pavos Pues no está en un muy buen estado El problema es eso Que las skins no están mal El caso es que te toca Un skin de 8 9 dólares Te toca los cojones Porque has puesto 40 pavos Tío La Manowar Creo que vale bastante 43 32 26 Pues hemos palmado O sea No hemos perdido mucho Pero hemos palmado Puedo probar la de 7,85 La de 16 Y por último La de 42 A ver que tal va Venga Uno para tres Modo clásico Venga Me siento campeón hoy Luego vamos a hacer una batalla final Con la de 42 Y a lo mejor me caliento ¿Vale? Porque tenemos balance de sobra Estas cajas No son excesivamente caras Bueno Cuidado con la M4 Ahí lo tenemos 6 con 46 Venga Recuerdo que esta caja Valía 7 pavos ¿Vale? Una K de puta madre 56 neorevolución Oye Ni tan mal esa caja La que hemos patinado Ha sido a partir de la de 16 ¿No? ¿Vale? Estamos en cabeza ¿Vale? Ah va Esta es la de 16 A ver que da Bueno Van a ganar de paliza 15, 12, 11 Bueno no tanto Venga va A ver Para que fuera rentable esta batalla La mixta mejor estado ¿No? 12 Ahí lo tenemos Deberían ser unos 600 dólares ¿Vale? Así que la de 42 Debería espabilar bastante Creo que al del medio Lo va a enchufar bien Ahí lo tenemos Venga va Caja final Space Knife No me la líes Por favor O sea la M4 Coño ¿La charlatán cuesta 90 pavos? La virgen Pues nosotros hemos sido los únicos que vamos a salir rentables A no ser que ahora se putolíe A no ser que Cuidado 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 Por 5 dólares Por 5 dólares Esto Mamma mía Lo vendo Lo vendo Lo vendo Y me olvido Lo vendo Y me olvido Ok Pues ahora vamos a darle chicos y chicas A la batalla final Voy a salir con el modo clásico Y aquí vamos a abrir 48 cajas Os recuerdo 12 cada uno Por lo tanto 48 cajas Batalla en total De 2000 dólares De valor Y ya le saco una USP Printing Ah no Baratilla Bueno de momento es bastante estampada esta caja Tío Nos ha salido la Vulcan 100 pavetes por ahí Pero que le ha salido A la Mekindusis Tío cuando la Mekindusis Te sale Factory New Mamma mía A mi poca pince me ha salido Aquí remontamos Ahí lo tenemos 194 Venga va Tenemos que llegar chicos Al menos a 1000 Para que la batalla sea rentable Charlatán de nuevo Battle Scarlet Vaya por Dios La charlatán No recuerdo si la fielte Esta que nos ha tocado antes Es el mejor de los estados Que puede ser Ok Nos gana Pero de momento Cosa Bueno La Wildfire 100 pavos Ahí lo tenemos Nos sacan 100 pavos Y me acaban de llamar a la puerta Me la voy a perder No No Es que me he pegado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Me voy! Juan, yo soy un mufa de la hostia Soy un mufa de la hostia ¿Qué cojones? Nos hemos doblado ¿Y al que le ha tocado? No le ha tocado nada Me he ido Y gano ¿Pero qué cojones es esto? Pues le fucking go Chavales De puta madre Un M9 Que podía venir Muy bien Para sortear Voy a poner las cajas del nuevo evento Batalla de 800 pavos Y con esto chicos y chicas Me voy a despedir ¡Vamos al lío! ¿Cómo pierda? Soy declarado mufa Y a partir de ahora Dejo la batalla y me voy O sea Vídeo encima gratis Venga Vamos al lío M44 Vale Vamos en cabeza Venga va Última caja Spray knife Venga va a dar un knife Bueno A ver Depende Bueno Vamos en cabeza Vale Caja de evento bien Joder Tío Me ha enchufado Hay dos cuchillos Que ni me lo esperaba Ok Esa es la de 12 26 Si no recuerdo mal No La acuamarina me va La acuamarina A ver Bueno 121 109 Pensaba que la acuamarina Iba a pegar más fuerte Esa es de 20 algo Bien ¿No? Bien 162 Perfecto Turno de la de 50 Cuidado con la de O 100 Esa es de 100 ¿O de qué? Está de 100 Tiene que ser de 100 Porque si me ha enchufado eso 200 pavos Estas ya son palabras mayores Vale Y 350 pavos Me he palmado Pero como un titán colosal Esta caja es una mierda Tío No sé para qué la abro O sea Voy a estar ¿Cuánto tiempo con esta caja de mierda? 19 días 19 días Me va a dar algo O sea Voy a abrir evidentemente La thunder Es que Estoy por hacer una puta locura Fijaros en esto Fijaros en esto Fijaros en esto Pim Cuidado Fijaros en esto Thunder 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 ¿Dónde estás? Estoy nervioso Pim Pam Pum Y vais a ver La puta diferencia que hay Entre una caja de mierda Y una caja que merece la pena Vais a flipar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moneyline I'ma run it Every time Say Sith Dir Y I I I I Gracias.